Y he de decirles, lo he dicho en esta misma sala, el día que he tomado posesión, que este ministerio va a hacer grande el diálogo social. Queremos convertir el diálogo social en minúsculas, convertirlo en un diálogo social con mayúsculas. Y creo que esto es hoy lo que estamos iniciando. Permítanme decirles que estoy muy contenta. Creo que es un día muy feliz para la democracia en nuestro país y también un día muy feliz, también si me lo permiten, para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país. Quiero anunciarles que, más allá de elevar el diálogo social que me indicaban los agentes sociales, que es la primera vez en mucho tiempo que se concita, desde luego anunciarles que somos un gobierno fuerte, que estamos, digamos, que siguiendo el mandato de una mayoría social que quiere que avancemos. Y me parece que los agentes sociales han sido también responsables, han elevado la mirada y hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. Este, digamos, que es el primer gran acuerdo social de esta legislatura. Les digo que no va a ser el primero. Vamos a trabajar así. Necesitamos, en tiempos de incertidumbre, que los agentes sociales formen parte del devenir legislativo de nuestro país. Y, desde luego, insisto, me remito a mis propias palabras, mi formación viene de aquí. Desde luego, sé muy bien, comprendo muy bien el alcance del diálogo social. Quiero también decirles que, digamos, que es como un paso firme hoy, pero en un horizonte estratégico. Estamos aquí para cambiar la vida de la gente. No hace falta que les explique lo mucho que mejora la vida de los trabajadores, elevar el salario mínimo hoy a 950 euros. Somos conscientes desde este Gobierno que la subida en el ejercicio anterior en un acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a 900 euros fue una subida histórica. También conocen ustedes que tenemos un compromiso para alargar este ascenso, una senda al final de la legislatura, en torno al 60% del salario medio. Y creo, además, también que en línea estamos también contentas porque, obviamente, la Comisión Europea, digamos, que despeja incógnitas y trabaja en algo que este ministerio ya ha avanzado y es caminar en la necesidad de mejorar los salarios en general, pero en particular el salario mínimo interprofesional. Vamos a seguir adelante. Quiero transmitirles que no tengan dudas. Este Ministerio de Trabajo y Economía Social va a seguir trabajando y tomando medidas que mejoran la vida de la gente. Simplemente señalarles, por recordar, qué supone el salario mínimo interprofesional. Pues digamos que es esa pequeña herramienta, esa pequeña llave para, bueno, enfrentar la desigualdad en nuestro país. Es esa pequeña herramienta que afecta a muchísimos trabajadores y trabajadoras que están fuera de la negociación colectiva. Es esa pequeña herramienta que afecta a las mujeres trabajadoras. No hace falta que les explique el impacto de género que tiene esta medida. Y, obviamente, tampoco hace falta que les explique la tendencia que tiene de subir los salarios al alza. Por tanto, estamos, permítanme, muy contentas con el acuerdo que hemos alcanzado. Y termino ya con lo importante. El acuerdo se cierra hoy. Son ustedes conscientes que, a pesar de ir contra reloj, hemos trabajado muchísimas horas en este Gobierno, muchas horas los agentes sociales para llegar hasta aquí. Hoy los protagonistas son los agentes sociales. No solamente hemos cumplido institucionalmente y ellos, los agentes sociales, con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que nos obliga, sino que hemos cumplido también con un mandato constitucional y, con este término, democrático. Ellos son los protagonistas y, desde luego, muy cariñosamente les quiero dar el agradecimiento. Soy consciente de los puntos de partida, también del punto de partida del Ministerio y de este Gobierno. Soy consciente del esfuerzo que han hecho sindicatos y empresarios para que hoy estemos felices. Muchas gracias y, como saben, responderé al final a todas las cuestiones que ustedes nos planteen.